Hoy en el circuito exterior mexiqués, en el municipio de Catepec, un tráiler que transportaba pollos o volcó. El incidente ocurrió poco después de las 9 de la mañana, cuando el tráiler iba en dirección a la autopista México-Pachuca. Inmediatamente después del accidente, vecinos de la colonia Paseos de Catepec comenzaron a llevarse todos los pollos que podían en bolsas, cajas o en sus vehículos. Al parecer la causa del accidente fue la densa niebla que se mantenía sobre el circuito exterior mexiquense, por lo que el chofer perdió el control del tráiler.